Bien, ahora sí creo que ya las tenemos en contacto a Yael y a María Belén. ¿Qué tal? Buen mediodía. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, les vamos a preguntar sobre esta historia que, como decíamos, la hemos conocido a través de las redes, pero queríamos conocer en detalle. Vos, María Belén, sos de Arias, aquí en nuestra provincia. Yael, sos de Maggiolo, que es la primera localidad en la provincia de Santa Fe, cuando vamos desde la Ruta 8. Y hoy están viviendo en Benautuerto y viven en una casilla rodante. ¿Cómo es esto? Así es. Sí, yo soy María Belén, soy de Arias. Y bueno, estamos acá en esta aventura de vivir en la casilla. Estamos estudiando, el profesorado de Educación Inicial. Este año estamos haciendo el taller de práctica 2, el cual conlleva tener que hacer observaciones y prácticas. Bueno, nosotros viajábamos todos los días para venir al instituto. Y además, este mes, ahora, teníamos que hacer las prácticas observaciones. Y teníamos que estar, bueno, un mes y medio. Así que, bueno, decidimos por temas de costo para abaratar un poco y del cansancio del tiempo, porque realmente, bueno, era muy agotador. Así que, bueno, emprendimos esta aventura, que gracias a Dios nos está yendo muy bien. Estamos contentas, estamos cómodas. Y bueno, y la idea de todo esto, cuando se dio a conocer esta noticia, era más que nada visibilizar un poco el tema de la educación y el valor que no se le está dando a la misma. Claro. Claro. Como dice mi compañera, en un principio, cuando se hizo todo esto viral, no lo íbamos a visibilizar nosotras, porque no era la idea, porque gracias a Dios estamos bien, estamos cómodas dentro de todo. Y cuando empezamos a hablar con nuestros padres, nos decían que sí, que digamos lo que está pasando, pero no tanto por nosotras, sino porque hay un montón de gente que no puede seguir estudiando por este tema de los costos y todas estas cosas que tiene que dejar la carrera. Y bueno, nosotras estamos acá bien. Sí, tal cual, inclusive conocemos a mucha gente que realmente tuvo que abandonar la carrera por los costos, más que nada, y repito, porque no está, no tiene claro, no tiene el valor que tiene que tener la educación, y bueno, ni hablar de la docencia o de los docentes en sí. Claro. Bueno, y cómo aparece, chicas, la figura de la casilla rodante, cómo acceden, cómo, bueno, es que deciden instalarse allí. Cuéntennos un poquito de eso. Mirá, fue todo, todo tan rápido pasó. Bueno, como saben que ya él es de Maggiolo, yo de Arias, varios días a la semana nos veíamos. Yo viajaba a Maggiolo por cuestión de tareas, o bueno, de charlar cosas que hacemos en grupo. Y bueno, y era este tema de, bueno, cómo viajamos, nos tocó en el mismo, en la misma institución, en el mismo jardín de infantes. Entonces era cómo nos vamos a manejar. Yo no conseguía quien me traiga, porque primero teníamos un horario para ir al jardín. Bueno, después lo cambiaron, pero primeramente era por la tarde. Teníamos que estar a la una de la tarde, ya en el jardín. Bueno, yo en Arias no conseguía comisionistas o colectivos que me coincidan por tema de horario. Claro. Así que bueno, lo he ido con ella. Después ya él había encontrado, claro, consiguió una persona que nos podía a lo mejor traer. Entonces yo dije, bueno, me iré como sea de Arias a Maggiolo. Inclusive mis compañeras se reían porque yo les dije, me voy a caballo, me voy a caballo hasta Maggiolo por camino de tierra y llego ahí. Y de ahí digo, me voy con esta persona que nos traía. Hasta ahí me dio todo bien. Y después, bueno, una mujer que nos iba a traer, una docente también. No, no nos coincidían las fechas en las que teníamos que venir nosotros y en las que viajaba ella. Así que bueno, mira, sinceramente ni sé cómo se nos ocurrió. Pero fue así en la desesperación y dijimos, bueno, vamos con esto. Conseguimos que un familiar nos las preste. Y bueno, y después acá en Benado Tuerto también preguntando, gracias a, bueno, gente conocida. Y conseguimos como un galpón, es cerrado, no estamos en la intemperie. Y bueno, y nos alquilan como si fuese un estacionamiento. En vez de poner un vehículo, nosotros tenemos nuestra casita. Bueno, ¿cuántos años llevaban viajando diariamente para cursar la carrera? Sí, en la carrera. Y tres años, bueno, ella hace dos años, yo hace tres. Claro, pero un tiempo fue virtual, así que no viajábamos tanto. El tema de la pandemia y todo eso. Bueno, eso por ejemplo, el tema de la virtualidad, a mí me vino genial. Y me gustaría aclarar que el tema de la virtualidad seguimos trabajando, tal cual lo hacemos presencial. Gracias a todos los profesores y realmente un seguimiento tuvimos importante porque se escucha por ahí algún comentario de que por la virtualidad y demás. Si bien, bueno, hay chicos que a lo mejor costaba por el tema del internet, más que nada, por tener buena señal. Pero nosotros estamos agradecidas y trabajamos muy bien y estudiamos y vimos todos los contenidos. Así que fue súper completo y nos servía, bueno, para no viajar. Bueno, ¿y cuánto tiempo por delante tienen para estar viviendo en la casilla? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo más les queda para estar viviendo radicadas allí en Venado Tuerto y en la casilla? Sí, mira, nos faltaría casi un mes más por el tema de que hubo varias semanas que no fuimos al jardín porque no había clase, por paro, después tuvimos un feriado, entonces eso lo tenemos que recuperar. Pero además de eso, estamos pensando seriamente en quedarnos, si Dios quiere, hasta fin de año. Bueno, bueno, vamos a estar atentos a eso, les queremos agradecer por este tiempo que nos han dado para conocer su historia, que además se han hecho un alto porque venían del colegio y estaban estudiando, así que han hecho este minutito desde la casilla rodante para contarnos la historia. Ahí con los apuntes. Así que, bueno, les deseamos muchos éxitos y, bueno, muchas gracias por el ejemplo que seguramente será para muchos, ¿no? Y feliz día para el domingo, el día del maestro, para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Un saludo a todos y, bueno, vamos a apostar más por la educación. Vamos adelante, no hay que bajar los brazos. Bueno, con personas como ustedes seguramente está garantizada que la educación seguirá adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, saludos.